hola a todos bienvenidos de nuevo a otro blog más aquí el día de hoy este día será especial porque tengo una visita especial que más al rato le voy a mostrar quién será quizás adivinen quizás sí quizás no pero ahorita se la voy a mostrar así que este día te deseo muchas bendiciones que pases un lindo día en familia que comparta con tus amistades con tus amigas con tu familia que recuerda que este mes de recogimiento y de unión familiar más que el año completo entonces hoy antes de que empecemos o antes de que llegue la visita especial le voy a leer unos cuantos saluditos como ustedes saben que lo estamos haciendo así didácticamente algunos días otros días no pero hoy que creen hoy toca saludos porque ya hay dos vídeos que nos han saludado así que el saludo del día de hoy va para para el primer saludito del día de hoy es para ver que fernández mi amor te mando un beso y un abrazo y muchas bendiciones el próximo saludo es para doriluz vélez no sé de dónde son ellas pero no me pusieron ahí pero ya saben que este saludito especial va para ustedes el próximo saludo es jenny de olio desde república dominicana luego seguimos con lucinda zaragoza un beso en muchas bendiciones también para ti seguimos con seguimos con liliana álvarez desde playa del carmen quintana roo ay por ahí estuve hace poco un saludo a toda esa gente de méxico le mando un besote luego seguimos con nélida fontanés dice que no se pierde mis vídeos gracias mi amor gracias muchas muchas bendiciones para ti seguimos con maría negrón tampoco sé de dónde es pero ahí va un fuerte abrazote seguimos con yo cari boren o bote boren tú sabes cómo es que no sé mucho pronunciar los apellidos pero ahí te mando un besote un besote también para ti seguimos con también a ti mi amor te mando un besote luego sigue este beso y este abrazo para vanessa que también sigue ahí siempre atenta a mis vídeos y decidiendo muchas cosas lindas y también te deseo lo mismo a ti y a todas ustedes luego seguimos con carmen reyes también una señora que sigue ahí puntuar con mis vídeos que siempre a diario me escribe y me apoya le mando un fuerte abrazo a usted muy especial también seguimos con mirna lópez desde canada guau desde canada también te mando también mi amor muchas bendiciones y mucha mucha prosperidad vamos a seguir el día de hoy con el y noemí cabrera desde ciudad corazón santiago bendiciones a todas esas chicas de santiago y ya por último para terminar porque la lista es interminable vamos a seguir después otro día pero por el día de hoy terminamos con Anelia Ramona Moreno alias Nelly que también sigue a diario mis vídeos que me dice muchas cosas bonita y dice que no se pierde y que le encantan mis vídeos también para ti Nelly muchas muchas bendiciones y aquí vamos a terminar porque ya casi llega la visita y no voy a estar tú sabes haciendo tantas cosas pero este beso y este abrazo es para todas las que mencioné el día de hoy y vuelvo y repito que dios me la bendiga me la proteja siempre y que sean sean muy muy felices y feliz navidad y próspero año nuevo para todas voy a ir diciéndolo así poquito a poco entonces chicas ya saben hasta más tarde que casi casi llega mi visita y les voy a mostrar quién es Llegó mi visita ya sabrán quién es Bienvenidas a Carmencita, al cardenal de Carmencita estoy nerviosa que está viendo un tigre allá soy esperancita para que vean yo me gano mi plato de comida eh para que vean pues para que no digas luego que nomas como y trajo y no lavo trases si señor hay casas donde no me dejan pero aquí si hay mucho hay mucho amor pero también venga friegue ayude bueno mis preciosas el día de hoy me trajeron de entrevistador ya lo saben el día de hoy ustedes van a disfrutar el preguntas y respuestas que le han hecho a mi amiga Carmencita yo estoy aquí desampada en este canal pero ya se saben ¿Me explicas la dinámica tú? Sí, esto fue del video hace dos días atrás que yo les pedí que me hicieran algunas preguntas para que tuvieran más conocimiento sobre mí como veía antes que hacían esos videos de que preguntaban algunas cosas y dije bueno ¿por qué no hacerlo? porque ya que estamos en estos videos diarios bueno me ayudaría a hacer uno más así que hoy traje a mi amiga del alma que mejor que ella para que me haga las preguntas y gracias a Dios pudo estar aquí presente para ustedes todos ya saben quién es ella no hay ni que presentarla pero por si acaso algunos familiares míos y algunas amiguitas mías que no la conocen ella es del canal yo soy Karen yo siento que estoy haciendo un sueño realidad a mí siempre me hubiera gustado trabajar en la televisión como presentadora así que el día de hoy voy a tener la oportunidad de hacer mi primer casting muchas gracias fuera de pelado y fuera de broma de verdad que a mí me hubiera gustado trabajar en la televisión chicas y me voy a entrenar el día de hoy con esta mini entrevista o un preguntas y respuestas con mi amiga Carmen María Sánchez pregunta ¿de dónde eres? yo soy de República Dominicana ¿de qué lugar? de Santiago la ciudad de corazón donde viven las mujeres más bellas de RDCB eso me han dicho a mí por allá en Instagram que de Santiago son las mujeres más hermosas eso es en el Cibao Elie Noemi Cabrera dice ¿de qué parte de República Dominicana eres? de Santiago de Santiago Jennifer Pagan dice ¿cuántos hijos tienes? tengo 3 hijos el mayor tiene 15 años la segunda tiene 11 y la más chiquita 8 preciosas por cierto son sus mejores amiguitas de Camilita ¿cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? creo que también Jennifer Pagan preguntó eso llevo 12 años en este país ¿cómo conociste a tu esposo Don Máximo? que por cierto una persona maravillosa Máximo bueno Máximo es sobrino de la esposa de mi tío no es mi primo de sobrino de la esposa de mi tío así que las primas mías son doble prima de Máximo y por parte de su papá prima mía es un solo toile a Jennifer Pagan la próxima le vamos a tener que cobrar por preguntas parece Carmencita porque hizo 7 le mandamos un beso quería seguir ella mejor me callo dice sí también Jennifer Pagan pregunta ¿cuál ha sido tu día más feliz Carmencita? bueno en la vida es altas y bajas he tenido muchísimos tristes como también muchísimos felices pero eso se lo dedico cuando yo hacía la prueba de embarazo y me daba positivo eran los días más felices para mí y cuando ve a mi madre cuando estoy con ella son también los días más felices de mi vida bueno ya yo espero Jennifer que estés complacido con tus 7 preguntas te mando un beso por cierto y seguidora mía también yo voy a tener que hacer eso porque ya me lo ha pedido ella montón de veces María Esther dice que ¿cuándo vas para RD? bueno quizás muy pronto nadie sabe nadie sabe Odaly Romero dice que le gustaría saber un poquito más de ti ay que te digo que te gusta hacer cuál es tu pasatiempo favorito qué es lo que más disfrutas qué haces en tu tiempo libre cuando no grabas cuando no estás y lo que más me gusta es la unión familiar reunir personas vengan ven acá en cama vamos a hacer una comida y así eso es una de mis cosas favoritas Keania Mansing dice ¿eres profesora de preescolar o estudiaste repostería? porque sos muy creativa eres creativa no el tiempo y las circunstancias de este país hace que uno se convierta en doctora en maestra en todo y todo y más con esto de de la cuarentena uno tiene que sacar de donde no lo hay inventar Inventar Enid Morales dice cada que tiempo limpias tu casa Enid te mando un beso a mi me sigue yo profundo limpio siempre una vez a la semana pero interdiario siempre doy la limpiadita normal por donde mira a la suegra Yocari dice que si eres de República Dominicana si Claribel Mondesit dice de qué parte eres Santiago ya dijimos que es de Santiago Germania dice ¿qué hace esa parte de YouTube? eh ama de casa entregada en cuerpo y arma a mi esposo y a mis tres hijos Angelo dice que si siempre sos así de directa si dile si Angelo si si porque siento que cuando la cosa es de verdad no hay que hablar con mucho actitud pero hay que ser al grano directo ajá a lo que va Nani Bonilla dice que si te gusta que le gustaría que le contaras un poquito más de ti bueno es que si como que dime algo tu que salga como de esta pregunta que que le gustaría lo mejor si como eres como amiga tu círculo de amistad es un poco grande es extenso mi círculo de amistad es muy muy mínimo porque yo soy muy selectiva y todas mis amigas que me ven de Santo Domingo saben que es así y como mi amiga aquí presente sabe que es así también no me importa yo la abro a todo el mundo yo tengo que tener una sinceridad porque hay mucha cara detrás de entonces no para mí primero es aparte de cuidar a tu familia tu esposo cocinar limpiar que más te gusta hacer escuchar música ese es mi pasatiempo también favorita a Doni somos muy falsos y si es de Doni Carmencita y yo cuando venimos aquí escuchamos un poquito de todo a Doni música vieja tenemos alma de viejitos ya lo sabe la música vieja y la última creo que si dice Pau Valencia que cuál es tu música favorita bueno la música favorita a mí es la romántica y la salsa me encanta no sé bailarla la salsa pero me encanta limpiar con Oscar de León Rey de la Paz y ella etcétera bueno hasta aquí mi participación nos vemos en el siguiente nos vemos gracias por todo y muchas muchas bendiciones a cada uno de ustedes nos vemos mañana si Dios quiere bye no pero esto increíble ya se acaba de ir ahora mismo y yo estoy viéndola en los videos no pero es una amistad enfermiza por eso es que la pongo a hacer todo el oficio cuando viene aquí es mentira chica es broma eso es un relajo eso no yo no la pongo yo no abuso de ella no así que ya saben pero está aquí se pasa la tarde ella se va y la sigo viendo no pero qué amor amor ay Dios ya saben la que no la conocen ella es yo soy Karen claro todo el mundo la conoce pero por si acaso ya lo saben su canal yo soy Karen hablamos bye